El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó declarar que el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene validez porque no se logró que el 40% del electorado participara como lo exige la Constitución. El proyecto fue avalado por unanimidad de votos durante la sesión solemne presencial realizada este miércoles, en la que se presentó la resolución del cómputo final y conclusión del proceso revocatorio de mandato del presidente de la República. Ante el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, el presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar, el presidente del Tribunal Reyes Rodríguez Mondragón, afirmó que la jornada celebrada el 10 de abril pasado es un hito en la vida política de México, aunque dejó una serie de retos y lecciones. Recordó que en la consulta del 10 de abril participaron 16.502.636 electores, el 17.77% de la lista nominal de electores. De esa participación, 1.063.209 de los votantes eligieron la opción para que el titular del Ejecutivo Federal se le revoque el mandato por pérdida de confianza, es decir, el 6.44% de la votación emitida. 15.159.323 votos eligieron la opción que siga en la presidencia de la República, lo que equivale al 91.86%. Los 280.104 votos restantes corresponden a votos nulos, lo que representa el 1.70%. Como resultado de esta participación ciudadana, que fue menor al umbral requerido por la Constitución, no al lugar a emitir la declaratoria de validez. Noticias TVT.